Y el nominado es Quique Galo, discreto, sin hacer ruido, ni andar gritando a los cuatro vientos o declarar en cada esquina que quería tal o cual cargo de elección popular, el todavía subsecretario general de gobierno, Enrique García López, Quique Galo, fue el único hidrocálido que logró colarse por nominación del Consejo Político Nacional a la tan anhelada lista para las diputaciones federales plurinominales, y lo hizo en una posición que le garantice ocupar una curula en San Lázaro sí o sí a partir del próximo primero de septiembre. De acuerdo a la información dada a conocer por la Dirigencia Nacional del Albiceleste, Quique Galo ocupa la tercera posición en la lista de la segunda circunscripción, lugar reservado en el PAN para aquellos que necesiten la Cámara, aún en el peor de los escenarios comiciales. Y como en política no hay casualidades ni dogmas, este hecho refrenda muy claramente la cercanía de Quique Galo con la gobernadora Tere Jiménez, quien está lejos, muy lejos de perder su toque en lo que a manejo político y partidista se refiere. En la misma segunda circunscripción, pero ya en propuesta del PAN estatal, aparece en Luis Martínez, quien al estar en el sitio 4 seguramente también logrará una curul, y hasta Salvador Pérez, quien pese a haber sido enviado a la posición 13, no pierde la esperanza de lograr su pluri aunque sea de panzazo.